¿Cuál fue el campeonato uruguayo en Montevideo? Llegué a los 15 años. 15 años y cumplí 16. Hubo un campeonato off-off y yo estaba jugando en la selección de saltos U15 y ahí los primeros cuatro del campeonato del interior jugaban contra los primeros cuatro del campeonato uruguayo en Montevideo. Ahí creo que tenía chance de ir a Defensor. Recuerdo que fue Agustín Camacho, él subió antes que yo. El Mau Lemo, Mauricio Lemo también, que estuvimos juntos. Fácul Castro también. Yo recién subía el primer equipo, hacía un mes capaz que estaba. Y bueno, tuve que jugar ahí contra Fenio, un partido en el Francine que llovía torrencialmente. Ganamos 1 a 0, me parece. Con Curuchet, me parece. Una charla que tuvimos. Una vez que yo recién subía, creo. Y me dormí, me acuerdo. Me habló, me habló bien y me hizo entender que lo profesional tenía que cumplirlo. Pero me habló de una manera que me llegó. Y bueno, hasta ahora tengo esa charla y me acuerdo clarita que fue en la escaledita ahí y que entrás para la cancha, no sé si está ahora todavía, pero... Estuve a Guille Frata. Guille Mofrata cuando estuve ahí. Era muy compañero también. Casi siempre los más jóvenes, ¿no? Obviamente. Creo que esa, lo que te dije, Curuchet, creo que me enseñó bastante. Yo siempre fui bastante ordenado y bastante disciplinado, digamos, con el tema logrario. Pero también me sirvió para abrir los ojos y para ser profesional como debía ser. Flerkin y Nico Oliveira. Pero Flerkin eran diferentes porque Flerkin era más... Creo que llegaba más, o por lo menos a mí, llegaba más en el sentido de que se me arrimaba más. Y yo lo escuchaba muchísimo, aparte jugaba en mi puesto también. Y Nico Oliveira, obviamente que también, pero no era tanto. Pero sí, tiraba mucho del carro y cuando lo escuchaba tenía toda la verdad siempre. El defensor. Yo hice un gol en primera. Creo que ese fue el que más grité. Fue contra Cerro en el Francini. En Nico Oliveira que desborda. Levanta al centro y yo dentro de cabeza. Y le gané a la defensa ahí. Y bueno, ahí lo grité como era el primero y fue el único. Yo siento orgullo, digamos, porque al final te ponés a ver y son muchísimos jugadores que salieron de Defensor y que llegaron a Europa y que están y seguramente los que van a venir. Y aparte ya se está siendo conocido también el nombre por todos esos jugadores que vienen acá. Porque la verdad que la mayoría de quizá otro compañero que conoce el Uruguay o lo que sea siempre Nacional y Peñalón, Nacional y Peñalón. Pero ahora volví a Defensor y Sporting y dije, ah, sí, bueno, aquel salió de Defensor también, no sé, sí, sí, sí. Y está bueno también. Y te sentís representado por el club. Bueno, la anécdota que tengo es la del huevo Lozano en la casita Defensor. Este, quedó lo tributado ahí en el enchufe, viste, se ponía a inventar el huevo, digamos. Y no sé qué se le pasó por la cabeza, se habrá olvidado que tenía los cables pelados y lo enchufó en el enchufe y quedó ahí duro, ¿no? Y cuando bajé estaba el huevo sentado, tipo, en la churrasquera, así, este, con los ojos reabiertos. Y me contó toda la historia y yo me cagaba la risa, ¿no? Todos nos cagábamos la risa. Hasta que se tuvo que ir a la médica ahí a que la atiendan y creo que esa noche quedó internado ahí. Sí, siempre, siempre pienso, ¿no?, en volver. Yo me fui siendo capitán ahí, el capitán más joven, digamos, de la historia. Que, quieran o no, eso es, digamos, un detalle lindo para algún día poder volver y, bueno, tener esa oportunidad de vuelta de vestir la violeta, digamos.